Y a cada paso sientes sembrar todo tu cuerpo Es un épico de 150 minutos que nos transporta directo A la aventura salvaje Por instantes nos recuerda Triple Frontier De J.C. Chandor del pasado año Donde un grupo de ex militares marginados Andan tras un botín millonario Pero reitero, la fábula de violencia de Lee Va por otras cosas A pesar de tener más parentesco con el drama O el cine de acción Una parte de mí no puede evitar sentirla Como una de las películas de terror Más definitivas de este 2020 Relevante, agonizante Pero con moraleja esperanzadora Y eso es verdad, para mí The Five Blood será de otros géneros Pero creo que no deja de ser una película de horror Y cuando la vean, si ya la vieron Podrán estar o no de acuerdo Vamos al número 19 En 19 tenemos On The Rocks De Sofía Coppola Esta fue una destrenada en Apple TV Me parece Yo no la vi en Apple TV Porque nadie tiene Apple TV allá afuera Pero esta fue su más reciente movie De Sofía Coppola Y esto fue lo que escribí Hice un plan Como Somewhere entre Somewhere O sea, como en algún lugar entre Somewhere Porque ahí se llama una de las películas de ella Somewhere entre Somewhere Y Lost in Translation O Perdidos en Tokio Pero completamente diferente Porque todas las movies de Sofía Coppola Son o deberían ser un evento En parte es comedia romántica Pero sin romance Y en otras partes Es película de detectives Pero sin la detección de nada Como era de anticiparse desde el póster El corazón de la historia Lo componen Bill Murray y Rashida Jones Como mancuerna, padre e hija Utilizando como excusa La sospechada infidelidad Que vive uno de ellos en casa Y realmente Donde realmente el misterio ha de resolver Es el distanciamiento generacional Y sus respectivas soledades Del padre y la hija Me parece uno de esos quirky thrillers New Yorkinos Un subgénero que otros cineastas Han acaparado por años Pero ahora Desde la perspectiva peculiar De Sofía Coppola Me gustó mucho esa movie Me entretuvo bastante Y repito, me recuerdo esos thrillers Que están basados como de nada Pero te meten en la trama Y todo era por Bill Murray Y Rashida Jones Creo que De las mejores actuaciones Curadas de aquí Desde el año Número 18 En 18 tenemos La Plataforma O El Hoyo Película española Tiene como esos dos títulos Yo siempre le menciono La Plataforma Porque en inglés Le pusieron The Platform Pero realmente se llama El Hoyo Esta la vi el 20 de marzo En Netflix Y vamos a leer Lo que escribí De The Platform Dice En algún lugar Entre los tempranos Vicenzo Natali Y Darren Aronofsky La Plataforma se erige Como un impresionante Debut Sci-Fi Es una fábula Nada sutil Sobre la repartición De bienes Y riquezas Que inevitablemente Se desenvuelve En carnicería Y violencia Por otro lado Nunca he entendido Eso de acusar Una movie De metáfora obvia Como si fuese Algo malo Pienso mucho En la película Como cualquier otro cuento O anécdota milenaria Como cualquier otro cuento O anécdota milenaria Ya he estado leyendo Tanto que ya Se me lengua la traba The Platform Se une al canon reciente De películas Junto a Parasite O Bakurau Que nos atraen Y repelen Sobre el horroroso Estado del mundo Y eso Sigo De acuerdo Así sea una movie española Una brasileña O una de Surcorea Parece que todo el mundo Está preocupado ahorita Por cosas Bastante Bastante Similares Y eso Es preocupante Obviamente Número 17 Tenemos De Oz Perkins Gretel Y Hansel De Gretel y Hansel Esta sila Biencines También el primero De febrero Y escribí Lo siguiente Estamos entrando A una etapa extraña Del cine de horror Donde todos Estos experimentos De cineastas Emocionantes Y atrevidos Están colándose A los cineplexes Ese primer Palafo me hiere Como diciendo Estamos viviendo Una buena etapa Del cine horror Donde estas movies raras Están llegando a cines Y parece que ya no van a llegar Afortunadas las pequeñas Que si llegaron Pero si Estamos entrando En una etapa extraña Del cine horror Donde todos estos experimentos De cineastas Emocionantes Y atrevidos Se están colando A los cineplexes O este Ignorante de yo Desde Suspiria Midsommar The Turning O The Lighthouse Por mencionar algunas Donde sentarte en la butaca Es un tiro al aire Y así como nos puede tocar Una movie entretenida Promedio Que tampoco tiene nada De malo Igualmente pueden revelarse En oscuridad Una voz única Y peculiar Las movies son más que Son más que buenas o malas Son piezas de arte Con personalidad propia Y que Similar a la humanidad Que las realiza Hay unas con personalidades Aburridas E insípidas Pero a veces Conoces gente Que roba tu aliento En las más particulares Maneras Cretel y Hansel Fue una de esas artesanías Para mí Que no es 100% Novedad Y conociendo el track record Menos conociendo El track record De Oz Perkins Más nunca dejará De fascinarme La idea De sentarme En algo tan frío Y corporativo Como una sala Dentro de un centro comercial Y tener una experiencia Personal transformadora Creo que este review Está como más nostálgico Por la experiencia De ir al cine Que por la movie misma Y creo que Gretel y Hansel Nomás por eso mismo Yo creo que debería Pasarla a los primeros lugares No me acordaba De escribir Creo que Del 90% De los textos estos No me acordaba Lo que escribí de ellos Menos si es una movie Que vi el primero de febrero Pero esta idea Como de Como de romance Por esta idea De Dice Nunca me dejará De fascinar La idea de sentarme En algo tan frío Y corporativo Como una sala de cine En un centro comercial Que eso son Lo que son los cines Hoy en día Ya no existen estos cines Como de Así de antaño De abuelitos Y tener una experiencia Transformadora Como esta idea De entrar a un lugar Tan corporativo Y tener una experiencia Que te cambia la vida Es una cosa Que en ese momento Me estaba emocionando Y en esos tiempos Ya ni siquiera sabemos Si es una experiencia O no sabemos Hasta cuándo Es una experiencia Que volveremos A sentir Entonces Lo que Pues interesante Interesante opinión Y me quedo Con ese review Como uno de mis favoritos Bastante Tegocéntrico Escribí algo muy bueno O sea Leyéndolo ahorita Como que me pegó más Quizá Porque me sentía optimista En aquel momento Pero bueno Continuemos con la lista Número 16 Hablando Una movie que ya mencioné Un par de veces Bacurau De Cleber Mendoza Filo Y Juliano Dornelles O Dornelles Esta es una movie Que vi El 8 de marzo Y Vamos a leer Mi review Después de un pequeño trago Ok Vamos a darle Aunque Parasite Capturó De un modo Muy específico Inexplicable La atención Del zeitgeist Bacurau Es otro ejercicio De género Que pudo haberse beneficiado De la misma atención Ganó premio del jurado En Canes En 2019 Y ojo No es el caso De minimizar una película Para levantar a la otra Ambas son obras maestras De su error En su propio respecto Pero en toda honestidad La fábula de violencia Plasmada En el film De Mendoza Filo Y Dornelles Resuena más Con nuestros trastornos Resuena más Con nuestros trastornos Latinoamericanos Perfect Muy buena Pero yo insisto Que Bacurau Resuena más Con el mundo latino Que la misma Parasite A pesar de que Parasite Tiene un comentario social Que se vive en todo el mundo Esa es una opinión personal Solamente En la vieja tradición De Turkey Shoot Punishment Park O la próxima A estrenarse Por Blumhouse Temporalmente prohibida De Hunt Se trata De una microdosis Psicotrónica De las leyendas Autóctonas Que erosiona el tiempo La tecnología La manipulación política Y la invasión Del imperialismo blanco Todo culmina En un apropiado Baño de sangre Catastróficas bajas En ambos lados Y la venganza Existencial Por defender lo propio Puntos extra Por tener a Udo Kier El hombre Es un mito viviente Del paracinema internacional Entonces Una movie con Udo Kier Automáticamente Debe tener varios puntos A su favor Desde antes de verla Entonces ese fue Mi número 16 Bakura ¿Qué más? Número 15 Estamos llegando A la recta final De Gavin O'Connor Tenemos The Way Back Una movie protagonizada Por Ben Affleck Siempre pienso Que la dirigió Ben Affleck Pero no Porque era tan autobiográfica Siempre creo Siempre Tengo que leer antes Quien la dirigió Porque mi instinto Me dice que la dirigió Ben Affleck Pero no es verdad eso Dice Hasta la vi el 24 de marzo Y dice Aunque por un lado Es la cookie cutter Película deportiva Y por otro Un drama de rehabilitación La dinámica explosiva De O'Connor Con Ben Affleck Al frente De nuevo De Accountant Quizá pasó El contador Quizá pasó Un poco bajo el radar Pero es legítimamente buena Eso es como un paréntesis ¿No? La dinámica explosiva De O'Connor Con Affleck Al frente de nuevo Paréntesis De Accountant O el contador Quizá pasó Un poco bajo el radar Pero es legítimamente buena Entrega los trills Que todos esperamos Sobre una clásica historia De underdogs Contra las adversidades Y demonios personales Sin duda Es uno de los mejores Performances del actor En su corrida reciente Y sigo perplejo Conmigo mismo Que sin parecerme Una movie 100% excepcional Además que no soy Un basketball guy Porque toda la movie Gira en torno al basket Logró colarse E instalarse poco a poco Bajo mis emociones Es la magia del cine Supongo Y pues una movie Que sí pequeña Y aunque no es nada Así como Este excepcional Quizá Es una movie Que creo que resuena Bastante Y si les gustan Las movies deportivas Creo que también Tiene Más sentido Número 14 The Rental De Dave Franco La ópera prima De Dave Franco También la mencionamos En el programa de terror Es un review Más chiquito Que el resto Y escribí lo siguiente La vi el 8 de agosto Y dice Honestamente No sé por qué Los shitty ratings Junto a The Hunt Y del Hombre Invisible Me parece uno De los más ingeniosos Thrillers de horror Del año La ópera prima De Dave Franco Es un modesto Y es un modesto Drama de relaciones Y raro Drama de relaciones Hasta que deja de serlo Para convertirse En un slasher sombrío Y desesperanzador Del mismo modo Se merece Todos los aplausos Una película Coprotagonizada Por Alison Brie Y Sheila Van Quien es Quien se roba El show Entonces Ahí está mi opinión De The Rental Y es cierto Me acuerdo que cuando La reseñé en Letterbox Tenía comentarios Muy negativos Y calificación muy baja Y ahí me pareció Una de las mejores Movies de horror Y no debatiría con nadie Si dijera Que esta fue su movie De horror favorita Del año Entonces Está muy muy extraño Todo esto Pero bueno Eso fue The Rental De Dave Franco Número 13 Número 13 O hasta raro Porque no es Una movie En absoluto Y rara vez hago esto Creo que la única vez Que metí algo Que no eran movies Fue cuando se estrenó San Junípero De Black Mirror Cuando se estrenó Ese episodio de San Junípero De Black Mirror Y lo metí a mi top Es una película Y puede entrar al top Si está disponible Entonces esta ocasión Metí un documental Es un documental Entre comillas Dividido en 10 partes Entonces técnicamente Es una sola cosa Dividida en 10 partes Probablemente Es una serie Es una serie de 10 episodios Que es Entre se abolida The Last Dance De Netflix Que es esta Documental Sobre la carrera De Michael Jordan Y los míticos Bulls de los 90's Dirigido por Jason Heir Y de este No escribí mucho Pero Mi breve comentario Fue Dice En un caótico Año cinemático Que recordaremos Para siempre Por varias razones Y múltiples asteriscos El último insulto A las lesiones Será que Mi posible cosa favorita Vista en el 2020 Sea un documental En 10 partes Hecho para la televisión Holy shit Como estoy sorprendido De que crea que Porque por mucho tiempo Este estuvo en primer lugar Obviamente se fue desplazando Pero Este es como Lo general Dice El poder de Michael Jordan Scotty Pippen Dennis Rodman Y el coach Phil Jackson Los míticos Es el poder de Michael Jordan Scotty Pippen Phil Jackson Y los míticos Chicago Bulls De los 90's Y si Si hablan de Space Jam No se preocupen Porque es un documental Sobre ese periodo Y es como Si les preocupa Si hablan o no de Space Jam Si hablan de esa movie Entonces Si no más por eso Merece estar Ahí Pues seguimos Estamos avanzando Ese fue mi número 13 Ahora vamos al número 12 Tenemos The Turning De Floria Sigismondi Vamos a leer Este es un poquito Más extenso O tanto Tal vez Bueno Quién sabe Ahí se van a dar cuenta Ya estamos llegando Al final Vamos en 12 Vamos quién sabe Ahí veremos Floria Sigismondi La directora Está consciente De que todos Tenemos un crush Con Mackenzie Davis Y nos regala Una movie Donde podemos verla Enfundada Bajo un cacheto Biondo Y un outfit Noventero Deambulando Las aulas Y pasillos De una mansión Embrujada Por hora y media Que importa Si el resto Hace sentido La película Es un Uroboros Engañoso Porque si bien Para los poco tolerantes La trama Puede sentirse Gastada Es una reinterpretación Del clásico The Turn of the Screw O el giro de tuerca De Henry James Una novela Fundacional Para el horror Y de la que Múltiples autores Llevan más de 100 años Tomando prestado O sea Robando Así que En lugar de enfocarme En la originalidad O falta de ella Que es donde creo Se quedan autorados Los haters Prefiero resaltar Los elementos Que Sigismondi Decide traer a la mesa Apenas el pasado año Vide Innocence De 1961 Otra de estas adaptaciones Y prevalece La idea De los fantasmas Que se quedan Repitiendo ciclos De violencia Aunque es una historia Inventada en 1994 Aquí en la película Se siente como Un comentario Al 2020 La influencia De los roles tóxicos En la masculinidad Y el trauma ejercido Sobre la feminidad Queriendo siempre Ser descalificada Como psicosis La movie Se siente Como que nunca termina Porque lamentablemente Esos ciclos Muchas veces Tampoco cierren Y es verdad La movie parece Que nunca termina Pero creo que Porque el comentario Y leyendo esto Que hace la película Es que muchas veces Digo Hay una frase Donde quise Como intenté Sintetizar eso Y si la influencia De los roles tóxicos De la masculinidad Y el trauma ejercido Sobre las mujeres Sobre la feminidad Queriendo siempre Descalificarlas Como psicosis Y creo que la movie Hace una tesis de eso Descalificar a tu protagonista Como loca Cuando realmente Está viviendo Un terror verdadero Y creo que Es algo que pasa Muy seguido Entonces la movie Creo que comenta Inteligentemente Sobre eso Visualmente Sobre eso Número 11 Esta Es de Amazon También me parece Llamada El basto de la noche The best of night De Andrew Patterson Esta la vimos El 2 de junio Y ahí comenté Lo siguiente The best of night Me dejó sin aliento En todos los aspectos Posibles Es una experiencia De ciencia ficción Un tanto modesta Como ambiciosa Y que triunfa En todos los frentes Su cualidad lo-fi Es su mayor encanto Pero la escala De su narrativa Se parece a pocas cosas Vistas antes Si bien el concepto De los misterios Que aguarda la noche Y una posible invasión Latente No es cosa nueva La ópera prima De Andrew Patterson Tiene una perspectiva Reverente al cinema Del pasado Así como un take Distinto a cualquier Movie indie Sobre contacto espacial Que hayamos visto En memoria reciente Y habiendo dicho eso Todas las proezas técnicas O audiovisuales Del director No significarían nada Sin el gancho carismático Y el entrañable El gancho carismático Y entrañable De sus dos protagonistas La operadora De tablero telefónico Faye Sierra McCormick Y el DJ de radio De medianoche Everett Jake Horowitz El mérito máximo De la película Es lograr ser Tanto una cápsula De amarga nostalgia Así como esperanza Para el futuro Del cine fantástico Independiente Cuando se tiene Una visión única Y provocadora De pensamiento Entonces Esto fue mi Número once Calles de luz Casas de metal Extrañas construcciones Que Te harán vibrar De la película Subtitulado